Y para eso precisamente el Deputado Federal debe preocuparse por legislar, fiscalizar, gestionar y trabajar en esos proyectos que son necesarios para poder modificar y resolver la problemática de este destino. Gracias, Lilia, vamos a aprovechar este espacio para la invitación de este programa. Claro, pues de nueva cuenta reiterarle a los ciudadanos con los que hemos venido platicando todos estos más de 80 días que precisamente ya el proceso de hacer promoción política termina el 27 de junio y vamos a esperar la elección el 1 de julio, en donde estoy convencida que con el apoyo y la confianza de los ciudadanos del quinto distrito vamos a ganar la elección. ¡Vamos a ganar! Lilia, ¿satisfecha por este debate? ¡Lilia diputada! ¡Lilia diputada! ¡Lilia diputada! Ya se había dado, lo estábamos esperando. Y bueno, pues creo que fue importante para tener un primer acercamiento. Celebro que hayan asistido todos los ciudadanos que están participando como candidatos de los diferentes partidos políticos. Esto es importante para tener un primer encuentro. Creo que ya por los tiempos ya no nos daría para tener otro debate. Sin embargo, bueno, pues los temas que aquí pudimos desahogar en los pocos minutos que tuvimos para presentarlos a los asistentes fueron importantes. Hay algunas diferencias como en todo, sobre todo ideológicas. Sin embargo, considero que nuestra función como diputados tendrá que quedar muy claro cuál es la función que tú vas a realizar en el momento que ya estás como legislador federal para atender estas problemáticas de la ciudadanía, no sólo del distrito, sino de todo México. Enhorabuena. ¿Algún llamado a la población para este primero? Invitarlos de nueva cuenta, que conozcan a todos los candidatos, que analicen, que pongan en una balanza la trayectoria, el trabajo, la preparación, el modo honesto de vivir y que de ahí tomen la decisión. Independientemente de los colores de los partidos, que veamos a las personas y a partir del análisis de cada candidato, de ahí tomemos la decisión que sea más conducente y que evidentemente sea un voto razonado para que este primero de julio nos den la oportunidad de seguir. Gracias. Gracias.